Buenas noches, Tampán ¡Qué rico! Dachese abrazaba a las viejas Escrito con tu puñiletra La carta donde me decías que no me querías Yo no comprendía tu ausencia Y me consumí la impaciencia Ahora que tú te has marchado es que me he enamorado Yo sé que me lo diste todo Y yo me he entregado a mi modo Y te quisiera explicar este rol No me dejes solo Sin ti no sale la luna ni se pone el sol Si ya no tengo tus besos, ¿qué será lo peor? A mis noches tan frías no le dan calor ¿Qué será mi vida? ¿Dónde está tu amor? Sin ti mi mundo es un hielo como a resistir Es calidad ya no puedo, tengo que sufrir Recordando el pasado cuando fui a pedir Recordando tu imagen, eso no es vivir Sin ti no puedo, sin ti Yo no comprendía tu ausencia Y me consumí la impaciencia Ahora que tú te has marchado es que me he enamorado Yo sé que me lo diste todo Y yo me he entregado a mi modo Y te quisiera explicar este rol No me dejes solo Sin ti no sale la luna ni se pone el sol Si ya no tengo tus besos, ¿qué será lo peor? A mis noches tan frías no le dan calor ¿Qué será mi vida? ¿Dónde está tu amor? Sin ti mi mundo es un hielo como a resistir Es calidad ya no puedo, tengo que sufrir Recordando el pasado cuando fui feliz Recordando mi imagen, eso no es vivir Sin ti no puedo, sin ti Zumba Sin ti no sale la luna, no sale el sol Si ya no tengo tus besos, si ya no tengo tu calor Sin ti no sale la luna, no sale el sol ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi amor? ¿Dónde están tus caricias, corazón? Sin ti no sale la luna, no sale el sol Recordando el pasado cuando fui feliz Recordando tu imagen, eso no es vivir Sin ti no sale la luna, no sale el sol ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi amor? ¿Dónde están tus caricias, corazón? Sin ti no sale la luna, no sale el sol Ni la luna, ni la noche, ya no alumbra el sol ¡Ay María! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Sin ti no sale la luna, no sale el sol No sale la luna, no sale el sol Y te quisiera explicar este error No me dejes solo, por favor En ti no sale la luna, no sale el sol Y la luna, las estrellas y la noche Ya no hablo al un verso Y la luna, las estrellas y la noche